De mañana. Estamos de regreso con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. Hoy es un día muy especial, porque hoy nos visita una, como yo le diría, una hija de este programa, o una madre de este programa, algo de eso tiene que haber. Se trata de nuestra gran amiga Raquel Ortiga, una joven periodista que tiene toda una vida dedicada a la comunicación acá en San Francisco de Macorís, que ustedes conocen muy bien. Pero en esta ocasión, mi querida Raquel viene como miembro del Patronato contra el Cáncer de Hermanas Mirabal. Buenos días, Raquel. Como dice por ahí el cliché, los micrófonos son tuyos. No te los lleves para tu casa, porque entonces tú vas a tener problemas con teleno, pero son tuyos. Buenos días, Raquel, bienvenida. Carolina, Gerjan, gracias. A los muchachos detrás de cámara, qué placer verlos. Qué bueno estar en casita. Aquí un saludo a todos nuestros amables televidentes. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí, y sí, esta vez promoviendo una importantísima actividad que organiza el Patronato Provincial contra el Cáncer, Sabina Tatén Brache, de la provincia de Hermanas Mirabal. Una institución que, como todo mundo conoce, sin fines de lucro, que trabaja para ayudar a pacientes contra el cáncer. Es una enfermedad, como ustedes bien saben, muy costosa. Y tradicionalmente nuestra institución realiza dos actividades al año. Una cena para recabar fondos y una caminata donde vende los t-shirts, gorras, entre otras iniciativas. Pero en esta ocasión no se van a poder hacer ninguna de las dos, y todos saben por la pandemia. Entonces vamos a hacer un maratón virtual este miércoles de 2 de la tarde a 8 de la noche por la página tenarenses.com y por supuesto compartido por los dos canales locales de la provincia, HMTV Canal 33 y TVS Canal 22. También todas las páginas que quieran unirse lo podrán hacer. Y ahí tenemos una cuenta disponible de banco y un mecanismo de donación virtual también. O sea que no se va a salir a recoger los aportes casa por casa, como es tradición de los maratones, sino que todos los aportes se han recibido vía la cuenta de ahorro que tiene el patronato. Raquel, quizás tendrían ustedes algunos datos de qué tanto ha golpeado el cáncer en este último año allá en la provincia de Hermanas Mirabal, específicamente en Denali. Bueno, nosotros tenemos 261 pacientes y la mayor cifra está en el municipio de Cabeceras, Alcedo. 261 pacientes. 261. Que le damos asistencias con su respectivo, por supuesto, diagnóstico médico, tienen que llevarlo. Entonces se le da medicamentos y asistencia psicológica y acompañamiento. Entonces, sí, el cáncer cada vez va más en aumento y sobre todo el de mamas y en las mujeres y próstata en los hombres. ¿No recibe el patronato una subvención directa desde parte del Estado? Que pudiéramos decir que el Estado le deposita mensual equicantidad de dinero para poder ayudar a la gente si se quiere en esta enfermedad que sale tan costosa. No, ahora mismo no. Por eso tenemos que estar realizando muchas actividades. Hubo un tiempo que sí, pero ahora mismo no está recibiendo donaciones. ¿Y el empresariado de ella? Colabora en las actividades, claro que sí. Hay gente solidaria siempre que aporta. Pero tener solidarios como especies de padrino que puedan tener mensual un apoyo, sino cuando se le toca la puerta y cuando se realizan este tipo de actividades, el empresariado de la provincia da la cara. Claro que sí, son solidarios. ¿Cómo? Ok. Bien. Adelante. A propósito de la recaudación, que no será física, sino a través de la televisión y virtual, sería bueno que nos hables un poquito más de cómo colaborar. Hablaste del número de cuentas, si visitaría a una persona que llame, yo voy a aportar 500, 1000 pesos, lo que pueda. Ese mecanismo en la práctica, ¿cómo será? Sí, como no podemos estar saliendo a la calle, por supuesto, por el tema de la pandemia, entonces se ha dispuesto de un número de cuentas donde la gente pueda realizar sus donaciones. En breve la voy a compartir, estoy ubicando el número, por supuesto, y será una especie de cobertura de animación donde vamos a tener también cantantes. Joel Escoto ha confirmado que va, este joven cantante de aquí de San Francisco de Macorís, que va a donarnos su talento en la animación de esta actividad. Pero sí, como le decía, nadie va a salir a recoger aportes, sino que lo deberán hacer las donaciones a una cuenta de ahorro, simplemente para que no haya ni siquiera la idea de que cualquiera pueda salir a nombre del patronato y se confunda esa ayuda y llegue al lugar de no destinado, sino, sí, el número de cuenta es de barricero al 091-0017212, solo ese número de cuenta que es la cuenta del patronato, y también pueden llamar al 809-577-1386, que es el número de teléfono del patronato. Eso es bueno que se aclare, porque siempre en este tipo de cosas aparecen unos vivos que quieren pescar en más revuelto. O sea, el patronato no tendrá a nadie en la calle pidiendo como a veces... Como son los maratones normales. Exacto. O sea, este es un maratón virtual. Exactamente. Virtual a través de una página oficial, que es latenarenses.com, entonces que será compartida la transmisión por los dos canales locales, 33 y 22, y todas las páginas amigas de la provincia que quieran también compartir, le vamos a mandar el enlace. Eso te iba a preguntar, si una página quiere participar, ¿cómo lo hace? Nosotros le enviaríamos, que nos hagan la solicitud, le enviaríamos el enlace para que ellos se conecten y lo comparten. Por supuesto, me pueden contactar a través de mis redes sociales y le compartimos el enlace. ¿Vamos a decir tus redes, Raquel? Por supuesto, me encuentran como Raquel Ortega RD en Instagram y en Facebook Raquel Ortega, simplemente así. Cómo no, cómo no. En Twitter por igual. Raquel, con relación a la provincia, ¿verdad? Esta enfermedad que tanto golpea en la parte emocional a la gente, ya dices tú que van acompañando a las personas con esto de la terapia. ¿Cómo lo hacen? Tenemos psicólogas. ¿Esa psicóloga, quién le paga? ¿Cómo lo hacen? No, el trabajo del patronato son voluntarios. Ahí nadie recibe un centavo. Por ejemplo, para citar un caso de Inardi Aibar, que es miembro activa del patronato, directiva. Ella es psicóloga y le da un acompañamiento, así como tenemos otras. Entonces, nadie cobra un centavo, un trabajo de solidaridad, de amor. Y el patronato es dirigido por una leyenda, un señor, Don Tono Corniel, que tiene la vida interna en esto. El patronato se creó en el año 80. Y, bueno, Don Tono ha tenido los últimos años en la dirección y nadie tiene ni la mínima intención de cambiarlo por el nivel de moralidad y credibilidad que tiene este señor y la transparencia y el manejo de los recursos que llegan al patronato. Nadie cobra un centavo, todo el mundo voluntario para dar ese servicio. Entonces, se le acompaña al paciente que llega allá y que justifica a través de los diagnósticos que tiene la enfermedad. Se le acompaña. Antes el patronato recibía la asesoría y todo lo refería hacia Santiago. El patronato se iba a ir contra el cáncer. Entonces, luego la conexión esa con el oncológico de aquí, de esta provincia de Duarte. La conexión. Entonces, hay un acompañamiento psicológico desde el patronato y económico con los recursos que pueda tener porque recibimos donaciones de medicamentos también y se le comparte a esos pacientes. Partiendo de que la salud es un derecho fundamental y que debe ser protegido por el Estado Dominicano, naturalmente, ¿no han pensado en la posibilidad de reunirse con las autoridades nuevas de allá de Hermanas Minabal con el objetivo de que a través del gobierno se puedan captar recursos directos? Sí, sería lo ideal. Y así evitar que ustedes tengan que estar, si se quiere, realizando actividades en su tiempo privado, ¿verdad? Y que estos profesionales de la salud, de la conducta, tengan que estar, ¿verdad?, invirtiendo, si se quiere, su tiempo cuando el Estado debería estar subvencionando esta parte. Claro, eso sería lo ideal, que el Estado subvencione, sobre todo porque es un derecho fundamental a la salud. Pero así como es una de las enfermedades catastróficas, por los costos millonarios de las quimios que hay que darle, el que no tiene los recursos, pues se merece más rápido. Y hasta de depresión también. Entonces, si no existe esa mano solidaria de acompañamiento de la familia y de instituciones como el patronato, que al igual que aquí, existe en todo el país, con las mismas características. O sea, tienen que realizar actividades, la de aquí también, en todos lados, para poder suplir esos recursos y acompañar por los altos costos, más de 200 mil pesos, pues a una quimio. Entonces, le ponen varias y tú dirás, bueno, ¿el pobre qué hace? Se muere de depresión si no ayuda, si no consigue una ayuda solidaria. Entonces, si el gobierno debiera tener ese apoyo fijo al patronato, de alguna manera lo da cuando se solicita a través de ayudas a pacientes, pero no la tienen fija los patronatos. Entonces, ojalá y sí, ojalá y sí nos escuchen. Pero sí, hay que tocar todas las puertas. Correcto. Bien, Raquel, ¿qué más tienes que decirnos sobre la actividad? Destacando la fecha, los horarios, qué cantidad de tiempo. Así es. Este miércoles pasado mañana, miércoles 28, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, conectado desde la página tenarenses.com, enlazado con el canal 33, canal TBS de la provincia hermana de Mirabal, y el 22, perdón, TBS 22 y HMTV el 33. Y todas las páginas que quieran unirse, le vamos a compartir nuestro enlace. Reiterar el número de cuenta para los que quieran hacer sus donaciones en cualquier momento. Es la cuenta de barreserva, la 091-0017212. Y el teléfono del patronato, el 8095771386. Nosotros le agradecemos en el alma porque hoy solicitamos su apoyo. Mañana quizá pudiéramos estar haciendo esta actividad para usted que nos está mirando. Así es. Muchísimas gracias, Raquel. ¿No han contemplado usted en la radio? ¿La radio? ¿No han contemplado en el sentido de que...? De que puedan enlazarse. Exacto. Claro, recibimos todo el apoyo de todos los medios de comunicación que quieran enlazarse en esta actividad, por supuesto que sí. Bien, como no, gracias a Raquel Ortiz. Gracias a ustedes. Gracias, Raquel. Por darnos la información acerca de esta actividad del miércoles 28. Pasado mañana. Pasado mañana, miércoles 28, el patronato contra el cáncer de la provincia Hermanas Mirabal tiene esta actividad con la finalidad de recaudar fondos. Como ustedes escucharon, producto de que las actividades que cada año se hacían, producto de la pandemia del COVID-19, no se puede realizar en este año, sino que han tenido que innovar. Así es, nueva estrategia. Exactamente. Bueno, gracias, Raquel. Gracias a ustedes. Y mucho éxito en esa actividad de mañana, pasado mañana, miércoles.